Con todo el corazón, hasta el alma, para despedir de una noche especial Recordar es vivir Y hay que vivir para recordar chiquitita La cruz de madera, de la más corriente Eso es lo que pido, cuando yo me muera Yo no quiero lujos y mesas de adobe No quiero una casa que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten canciones Lo único que quiero es que canten canciones Vamos a gozar Otra buchanita, por favor Vamos para la cruz Vamos a gozar Me lo dedicamos Lo dedicamos con cariño ¡Colera buchanita, por favor! Muertos, es que hay a mí Barca de oro Debe conducirte Y voy a ver Lo que puedes pedirte Adiós, mujer Adiós, para siempre No volverán Tus ojos a mirar Y tus oídos Escucharán mi canto Voy a un estar Tus oídos Escucharán mi canto Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Porque si lo quisiste Corazón Que no me encuentro al pandeo Ya me lleve No quiero llenar Y que suene el 7029 Como Franco En vivo Cuando al pandeo Que me lleve No quiero llenar No quiero llenar No quiero llenar No quiero llenar Solo que me estén cantando La canción que más me agrada No quiero llenar dentro del nido con buena sangre, este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero creer, con una banda tocando, haciendo oídores muchachos, que yo no iré a estar gozando Desde al correr de los años, mi tumba está abandonada De aquella cruz de madera, ya la encuentra destrozada, remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada, donde en la tierra y no olvides, que el tiempo en ella no está ¡Adiós! 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 Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera, por eso en el ombligo te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera, el baile de la vela es pura gozadera Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Este es el nuevo ritmo, que es pura candela Este es el nuevo ritmo, que es pura candela Aún todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Y el baile de la vela Y el baile de la vela ¡Gracias! Y ella se fue y solo quedé Ella se fue y me dejó llorando Tengo una pena dentro de mi alma Porque ella me dijo que en verdad me ama Y que se te amó en una ocasión Dejando la herida en mi corazón Porque te marchaste, sé bien que me quieres Pensando que yo tengo otras mujeres Lo sabes muy bien, te amo de verdad Eres mi reina y mi felicidad Volvamos atrás cuando comenzamos Cuando tú decías que papi te amo Dijiste te amo en una ocasión Dejando la herida en mi corazón Porque te marchaste, sé bien que me quieres Pensando que yo tengo otras mujeres ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? 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 ¡Gracias! 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 Te dejes engañar por lo que parece hermoso Que te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que así te quito te dice, que así mi muero te habla Que en mi vida te dice, mi silencio te habla Palabras más, palabras más Palabras más, de un reconozco, de un reconozco Y como es fácil, es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, hombre, es mentiroso Es mentiroso, hombre, es mentiroso Es mentiroso, hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien las cosas Una tiene que aprender a mirar muy bien las cosas No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que así te quiero te dice, que así mi muero te habla Que en mi vida te dice, mi silencio te habla Palabras más, palabras más Palabras que se unen con el río y comentan Como dice, es mentiroso, hombre, es mentiroso Es mentiroso, hombre, es mentiroso Es mentiroso, hombre, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Que así te quiere, que así te muere Que yo soy todo, que no lo vuelvo a hacer Yo así te quiero, yo soy todo, que no lo vuelvo a hacer Que así te quiero, yo soy todo, que no lo vuelvo a hacer Que así te quiero, yo soy todo, que no lo vuelvo a hacer Que así te quiero, yo soy todo, que no lo vuelvo a hacer Que así te quiero, yo soy todo, que no lo vuelvo a hacer Hay que aprovechar al ciento por ciento Hay que darle al cuerpo todo lo que mirar Hay que sacarle el jugo a la vida Que la tristeza pueda enseguida Y que el mundo ruede, diga lo que diga Si quieres tequila, le damos tequila Si quieres un whisky, le damos un whisky Si quieres una gallo, le damos una gallo Si quieres corona, le damos corona Si quieres urrón, le damos urrón Si quieres a la playa, vamos a la playa Si quieres al cine, nos vamos al cine Si quieres al puerto, nos vamos al cuarto Si quieres bujana, le damos bujana Si quieres tequila, le damos tequila Si quiere deporte, le damos deporte Si quiere descanso, le damos descanso Si quiere parranda, le damos parranda Si quiere trabajo, le damos trabajo Si quiere bailar, vamos a bailar Si quiere gozar, vamos a gozar Si quiere un café, le damos café Si quiere un licuado, le damos licuado El fin que la vida se haga, al cuerpo hay que darle una vida El fin que la vida se haga, al cuerpo hay que darle una vida No hay que preocuparnos por tomar el pasaje No hay que desgastarnos por lo que no ha llegado No hay que preocuparnos por vivir el mes Lo que el cuerpo pida, es que la toda mi gente Si quiere cerveza, le damos cerveza Si quiere tequila, le damos tequila Si quiere su whisky, le damos su whisky Si quiere refresco, le damos refresco Si quiere franqueza, le damos franqueza Si quiere a la playa, vamos a la playa Si quiere nadar, vamos a nadar Si quiere cantar, vamos a cantar Si quiere bailar, vamos a bailar Si quiere al cine, nos vamos al cine Si quiere deporte, le damos deporte Si quiere descanso, le damos descanso Si quiere un café, le damos café Si quiere reír, vamos a reír Si quiere llorar, vamos a llorar Así que la vida se ve a la vez Al hueco hay que darle una vida de rey Y vamos a leer, esto no debe ser Lo que el cuerpo pida, es que la suelo bien Cumbia, cumbia, gózalo No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca. Cuando me mira muy poquito, muy poquito, poco, muy poquito, poco. Será tu forma de ser, con la manera de ser, mis sentimientos, el modo de comprender, el modo de adivinar, mis pensamientos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene en tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca. Cuando me mira muy poquito, muy poquito, poco, muy poquito, poco, a mí podré llover. La vida lejos de ti, soy tu cariño. Yo a tu lado, mi bien, tengo que reconocer. La vida lejos de ti, soy tu cariño. Yo a tu lado, mi bien, tengo que reconocer. Soy como niño. Yo a tu lado, mi bien, tengo que reconocer. No sé, no sé, no sé. Que me vuelve loco No sé, no sé Muy poquito a poco No sé, no sé Que tiene tus ojos No sé, no sé Que tiene tu boca No sé, no sé Que me vuelve loco No sé, no sé Muy poquito a poco Esta noche estoy decidido Me quedo contigo Ahora solo pienso en robarte Llevarte conmigo Fueron esas horas pasadas Las que me robaron la ilusión Pero yo Ahora que viste el amor Si supieras que me puedo por ti Si te quedas que hay en mi corazón Hoy sería más fácil quererte Si supieras que no te estés eterno Si te quedas que desistir Me llevaré contigo a mi lado Y no puede ser que no te des cuenta Que te has dado mi amor en ofrenda A mi corazón para ti mi corazón Si supieras que no te estés eterno Si te quedas que es difícil vivir Si te quedas que es difícil viven Si te quedas que desistir Mi amor, oh oh olde Oh 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 Death Lazarusho ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella quiere que la gasuda Queremos que vengan Mírame amor Y que vivan las mujeres 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 Mírame amor 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 Ay, me metí a ver todo, me metí a ver todo Ey, esa mano árbitro Esa mano árbitro Esa mano árbitro Ay, ay Oye So Bendito sea entre todas las mujeres No la hagas llorar Ay, pero va a subir Oh, no lo va a hacer Gracias, gracias, señoritas Complacidas Vamos a complacerlo con este modo muy especial Al estilo de los blancos Pues aquí nos vamos a ir hasta que el próximo año Yeah Bro Escucha Y por eso vamos a ir hasta que el próximo año Cuando la atormente Ya no le importará No es que no vale nada Me va para la difícil, solo quiere pelear Pero se confunde cuando empieza a tomar Era segura con rumba Y el amor para la tumba Solo son los hombres de su mar Pero si le ponen la canción Queda una depresión Llorando Llorando Lo comienza a llamar Pero en la de juego Un sol Será porque Conoce Dijendo que otra Se puede amar Para bailar y gozar Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dijendo que va a matar La truta Que por su nombre Le pago mal Está dura y abusa Se cansa de ser buena Ahora el rey a quien lo gusta Que por su nombre Le pago mal Ya no se le ve el sentimiento Dijendo que por otro mal No llora Dijendo Pero si le ponen la canción Queda una depresión Llorando Lo comienza a llamar Pero en la de juego Un sol Será porque Conoce Dijendo que otra Se puede amar Rumba Rumba Ok mi gente bonita Lo Franco Nos vamos a ir A un descanso De 30 minutos Y regresamos Con permiso Rumba Rumba Hermano Vamos a ir Rumba T 서 Tr sitten Masí ówie V Suena una guitarra cada día, siento yo en mi alma una alegría. Escucha mi canción, cance de corazón, y quiero que comprendas la vida mía. Te quiero y me he sentido en tu calor. Busco tu mirada cada día, tu dulce y amada tu sonrisa. Me tienes que ayudar, no hay algo que esperar. No sé si te das cuenta que me quiero. No sé si me comprendes de verdad. Cada vez que me sonríe la de mi corazón, debo estar viviendo un sueño azul lleno de ilusión. No quisiera despertar y verte en la realidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú me amó Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio su querer Que tanto y tanto busqué Y así me encontré Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre está Ser que construir Tu alegría y felicidad Sí, mi amor Dentro de tus sueños Y darte gracias al sol Que me sos dueño Me sos dueño de tu amor Y se siente la fuerza Saludos 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 Solo pido Pido un baño de sol En mi ventana Mañana Mañana Solo quiero Mi verdad Que talla de amor En la campana Mañana Mañana La juventud Levanta su bandera Está su voz En nombre de cualquiera Porque vivir Porque vivir es como un sol de oro La lucha para todos La lucha para todos El sol nace para todos Y se entrega con amor Todo distingue las fronteras Ni la raza Ni el color El sol nace para todos Y se entrega con amor Todo distingue las fronteras Ni la raza Ni el color Ni el color Ni el color Los chafiles Vamos Brancos Brancos Y dónde están las mujeres solteras Esta noche Eso Felicidades Y los hombres más animados Felicidades a todas las parejas que están bailando, que están disfrutando A eso se debe esta noche, a pasar la vida y a la felicidad Venga, vamos a estar en el trato, llega Y esto es para ti, María Elena Saludando a María López y producciones, a ver, un cariño A María Elena, yo vine a ver, te hablo con el letro de mi querer Te diré quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Que ya me limpia, me arrendaré, ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñamos, porque has cerrado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, piensas con ella es mi ilusión María María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más linda tiene tus ojos Llena mi gasolina morena, disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me esperabas, yo ya deseaba alante mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me cansé Vamos buscando una casita, no sé ni yo hasta que cenare María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y se grave y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y se grave y me reclama Yo tomo vino, yo tomo vino Y me amanezco en el pachangón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el pachangón Y me amanezco en el pachangón Y me amanezco en el pachangón Y yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en la pachaca 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 Yo tengo vida, yo tengo ronda Y me amanezco en el pachaco Para todas las mujeres bellas, guapas Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y se agrave y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y se agrave y me reclama Yo tengo vida, yo tengo ronda Y me amanezco en la pachaca Yo tengo vida, yo tengo ronda Y me amanezco en el pachaca Y por todas las brudas, guapas Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todos juntos con las manos arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Venga la bulla, venga la bulla Y los hombres fieles de esta noche, los hombres fieles Buenísimo, qué sabroso Vamos a hacer este ritmo muy especial, complaciendo Para complacer al gordito Llevo fiel Siempre, por supuesto Venga la bulla, venga la bulla Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, que vamos a bailar Teresita, que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a alejar Oye Teresita Oye Teresita Muy contento, yo a bailar Yo a bailar, yo a invité Una muy solosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a la luz de luna En la noche a la luz de luna Muy contento, a bailar Dios me invité Una muy solosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a la luz de luna Teresita, que vamos a bailar Teresita, que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a alejar La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La llana, la tocale Tócale las puerdas A la mujer, tocale Tócale las piernas Tócale las puerdas A la mujer, tocale Tócale las piernas Que rico, man Si a la guitarra le toca las cuerdas Le vibrará el día pasó Si a la mujer, pues tócale las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas Le vibrará el día de hoy Si a la mujer, pues tócale las piernas Le vibrará el corazón Si a la mujer, pues tócale las puerdas Tócale las puerdas Sabroso La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene cintura Quiero café, quiero café Quiero café, quiero café Un pan, un pan, un pan Un mi cafecito rico para este frío es lo que necesito Y por supuesto yo lo quiero invitar a usted ¡Ay, compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¡Ay, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Momento, momento, 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 momento! Oiga, Gudiel Dígame, compadre ¿Quieren un subcafecito? Me encantaría ¿Pero después de la cena o antes de la cena? Quería después de la cena Mi gente, con las manos arriba, mi gente ¿Cuántos quieren un cafecito? ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Pero que sea con pan! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Me gusta cafeína para el riñón, hombre? ¡Es lo que está rico, compadre! ¡Sin modo, es lo que nos gusta! ¡Pero que sea con pan! ¡Es lo que está rico, compadre! ¡Pero que sea con pan! 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 ¡Rue遊戲zio con pan! ¿Cafe, café, compadre! ¡Cafe, café, compadre! El pan, el desayuno también para la cena ¡Cafe, café, compadre! ¡Cafe, café, compadre! El desayuno con arroz y un poquito de café ¿Le parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Por la culpa de los Paz ¡Dicencio! ¡Llega fuerza! ¡Cantón! ¡Cantón! ¡El chiquibús con su cabecito! ¡Chiquibús! ¡Chiquibús! Por la mañana me salgo de la cama Me quito mi guillama y me tomo mi café Voy a la noche y ahí salgo bien rosa Me pongo mi galleta y me tomo su café Paso a la calle, buscando mi detalle Para que se apantague y le quito un café Nos ayudamos, llegando a los bananos Y mientras te cagamos, nos tomamos un café ¡Oye, compadre! ¡Cantón! ¡Aquete, compadre! ¿Qué pasa? Hoy yo trabajo, yo la ecuada retajó Por eso no me rasgo de las nueve hasta las seis Y ahora la máquina se atora Mientras la desatora y me tomo otro café Las horas pasan y arrogo, voy a mi casa Me encuentro un tomasaje y me tomo otro café Llego de noche, voy a llevar en un coche Y amor, no veo un terroche y tomándome un café ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu corbata, maestro! ¡Tu corbata! La camina, ya que está la resmida Y la piel irruina, no te toco al té, yo sé Ya que me sube, ya traigo por las nubes Ya me dijo receta, una tacita de té Por la mañana, me dio té de manzana Y con esta liguana, te lima y me pide Me de canada, me deje en la portada Esta de madrugada, estoy tomando té ¡Uy! ¡Buena pasa que le tienes a tu compañero! ¡Voy a mi compadre! ¡Voy a mi compadre! ¡Cuándo te digo! Es la hora del café 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 Y como dijo Paquito, un café bien cansado ¡Ojalá! Es la hora del café 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 ¡Oye, Tini! Hacen los otros grepecitos, pero bien cargaditos ¡Y cuando está la mano, Tini! ¡Oye! ¡Hablándole café!